hola jonas y jugonas y bienvenidos a mi canal Dark Chikenocho y a este capítulo 27 de Saint Seiya Weeknding, si tío si, Saint Seiya a pie, guau, bueno ya que se lleva tío, hola de caña y hoy chicos vamos a hacer las 11 tiradas porque puedo comprarlas, ¿por qué? porque me faltan pocos diamantes ya que ayer hice casi todo el evento entero este de a los 11 de lo del entrenamiento y conseguí un huevo de diamantes 30 por cada misión que completaba aunque me quedan dos o tres por completar que no tengo cojones de sacarla a ver si poco a poco la voy consiguiendo pero bueno de momento como podéis ver tengo 942 diamantes así que estoy ahí a 58 de conseguir el objetivo para intentar sacar a Sagitario pero vamos no creo que salga pero intentaremos a ver lo primero es esto voy a dar donde sale el agua y en todo el centro a ver que bien sale oh guau a ver miren los correos a ver si tenemos suerte y nos dan los 50 y cuántos diamantes que nos faltan los 58 a ver reclamar todo dime que sí por favor dime que sí dime que sí a 35 bueno quedan menos vale pues nos faltan cuantos 23 23 diamantes lo podemos sacar fácilmente no hay problema no problemas chicos lo sacamos fijo espera tengo que ver los eventos primero no vaya a ser que se me vaya algo esto venga 60 de vigor que siempre viene bien y recuperar lo de ayer esto esto y esto y ya está de momento en eventos vamos aquí a las invocaciones tal o sea de invocaciones los corazones que ya casi tenemos 7 de 10 no sé te cago esto pero me queda poco repartimos para todo el mundo siempre y vamos al lío a ver dónde puedo quien falta tiene que haber aquí puede reclamar corazones me dice yo quiero mandarnos reclamar y mandar 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 se alcanzó el límite no se alcanzó el límite pues ya está bien para chicos premios ayer estuve haciendo yo fuera de cámara consiguiendo experiencia haciendo esto de aquí de las ruinas épicas de xp abajo del todo a la derecha estuve haciendo eso como un loco gasté toda la energía en los corazones dos veces a lo largo del día compré también cuatro piezas más de sagitario vale de sella de sagitario porque la tienda se resetea dos veces al día creo y podemos comprar pues dos veces las piezas si podemos así que me quedan muy pocas piezas ya para conseguir a este sella de oro estoy deseando conseguirlo y bueno poco más premios a ver que tiene que enseñar este solo tres tío serio que poco no de nivel de tres de estos sólo que que raro no sé por qué tiene tampoco pero ok vamos a hacer esto a ver si consigo los 20 diamantes que me faltan los 23 diamantes porque no verdad entonces aquí en un momentito hacemos así a ver quién se une a nosotros para que sea más fácil porque obviamente con dos personas más consigues el doble de premios para poder más rápido mientras tú coges algo tu compañero coge otra cosa y así nadie de mi región flipa nadie acepta o qué serio qué raro siempre hay vídeo que raro siempre acepta uno a ver venga me voy a coger los diamantes nuestros objetivos son diamantes chicos cada diamante que cogemos aquí son cinco diamantes necesitamos 23 así que vamos a coger los diamantes más que las piezas incluso de los personajes hay que cabrón eres me has quitado mi objetivo para ayudar a intentar coger el cofre a ver si el coge está intentando coger la pieza esa oh mierda has cogido la grande tío y hay más diamantes ahí abajo pero el cofre te puede dar diamantes también por eso lo cojo ahora si da tiempo de coger este diamante tío vete para el diamante no te vayas para otro lado negociado el diamante no cojas dinero que ha dado tiempo coger el diamante ni de coña mira yo he quitado esto ahora si el pudierro tiene que lo cojo ha llegado a cogerlo pero no me lo han dado abrimos el cofre y ya está hasta lo hemos conseguido 10 y 10 20 me quedan tres diamantes creo que hacemos esto una vez más y ya está con coger un diamante que dos son cinco está hecho seguramente son de la misma persona que veis que se ha unido antes y hasta con coger un diamante de estos que ha cogido el compañero me cago en sus mulas pero bueno ya tenemos yo mi objetivo está me gustaría coger el cofre porque dan cosas buenas el problema es que esto es más lento que un desfile de cofres intenta coger este diamante ya que estoy vale ya el objetivo lo tenemos ahora hay que coger ese cofre de allí con la pieza también soy un mago mira que tiraba al cofre he cogido la pieza ahí la ha cogido el compañero pues quedaría el diamante ese de allí a la izquierda a ver si lo cogemos voy cogiendo yo esto de aquí compañero venga limpiando el terreno yo te voy quitando esta por no me da tiempo pero tú sí puedes cogerla ahora pero compañero tú puedes está por el diamante desgraciado no por las cosas ahí está lo cogido yo pero ya está me da tiempo si esto está hecho chicos hemos conseguido todo lo que hay aquí ni más dinero por si acaso y voy a coger el grande ya está bien esta ha sido muy buena 15 diamantazos tío 15 wow vale pues ya tenemos los 1000, 1012 toma ya vamos a comprar también las piezas de este ambiente que se me olvide no hay nada por dinero no bueno esto hay que comprarlo 200.000 peras es mucho pero tengo un montón de dinero eso es importante comprarlo para mejorar el séptimo sentido a ver era en honor ¿no? vea compramos 4 piezas más como podéis ver tengo ya 93 pues más 4 97 estamos a 23 piezas de conseguir a sella de sagitario chicos 23 piezas solo que guay que poquito nos queda tío y tenemos otro caballero de oro a ver vamos a legión a ver si hay suerte y me han regalado aquí alguna pieza de sella espero que sí vamos a reclamar todo esto a ver si hay suerte y toca algo épico no ha tocado nada súper épico ¿no? no, nada súper épico ha sido bastante mierda es todo enviamos nada envía rápido y esto envía rápido ¿algo más? no es azul, azul si tiene el colorcito azul por debajo es que ya hemos mandado gente si no es que no ¿vale? a ver intercambio fragmentos dime que manda alguno oh que pena no manda ninguno tío que putada vale yo cuando ya consiga al sella os podré darle las piezas a los que me vayan pidiendo aquí piezas de sella ¿sabéis? a ver abrir cofres de botín no, por una pieza a la de abajo qué pena a ver si se han cargado al caballero de oro y nos dan otros 25 diamantazos esperemos que sí vamos a hacer las tiradas no os preocupéis que ya sé que tengo mil y pico diamantes y vamos a hacer las tiradas más que nada porque es el único día que podemos intentar conseguir a sella de sagitario a sella, no, perdón a la lloros de sagitario hay más probabilidad en teoría no lo han matado todavía le quedo un 14% de vida me imagino que mañana estará muerto bueno, aportamos nuestro granito de arena como siempre y ya está no puedo hacer más aquí vámonos y ya vamos a probar suerte vamos a la legión que prefiero pedir más cosas por lo visto con fuerza por resistir esto recibe un premio de pago a esto y esto genial algo más no, pues bueno, ahí está vámonos de momento vamos a ir a la tienda a mirar el legión a ver si apareía alguna cosilla para comprar que quiero como esto que me viene genial y esto también me viene genial para el tema del séptimo sentido como sobra un montón fantástico tío vale bien chicos bien ahora tengo un huevo de experiencia acumulada que lo voy a hacer con vosotros para chetar al acuario y a bueno y si podemos a Pisces también al nivel máximo que no creo que lleguemos pero uy mira le he dado a lo que no era quería coger esto vale como decía vamos aquí a desarrollo vamos a chetar al acuario que está el 44 vamos a unir al 50 como al otro mínimo veis que tengo un montón de experiencia arriba tengo 2.220.000 de experiencia que sí que tres niveles casi un millón pero bueno va a ser topar este hombre seguro ya está el 50 bien igual que Pisces vale está al mismo nivel que Pisces ahora vamos a darle un nivel a este y no sé si voy a poder darle una Pisces ni por poco el siguiente se lo daremos a Pisces para ir poco a poco en cuanto al séptimo sentido le he llegado hasta aquí veis ya la siguiente me pide piedras de estas naranjas que no tengo aunque podemos combinar lo que pasa es que me faltan piedras de estas azules y de las lias por eso las he comprado antes en la tienda que es lo que he hecho ¿habéis visto? pero no tengo todavía ni para comprar una y necesito cuatro ¿sabes? pero bueno poco a poco quiero despertarle a este esto porque la ejecución de la aurora es muy buena es un ataque que le da a todos los enemigos y los puede congelar así que cuanto antes lo consiga mejor vale por lo demás vamos a ver si podemos hacer algo aquí con flores no tengo esto en rojo porque no he abierto los cofres vamos a ver los cofres para chetar un poco más el tema de las flores aquí tenemos flores estas cosas del séptimo sentido que nos da igual ahora mismo estos dos cofres estos que hemos cogido ahora con el minijuego este de Kiki mira 20 diamantazos que bien tío más flores más cosas del séptimo sentido más flores más séptimo sentido estos son piezas de estas y ya está vale ahora sí que sí vamos a repartir flores que le damos aquí a dolar rápido y te sube todo lo que pueda subirse y ya está ¿veis? se ha subido todo eso mira esta llega al nivel 37 ya se van chetando los caballeros poco a poco con las flores vale dicho esto aquí tengo algo hecho por lo visto que no sé qué es mejor un caballero completa las pruebas de Atena tres veces esto es jodidísimo de hacer hoy porque ya no puedo avanzar digamos se realizan en vocación normal ajá bueno esto parece que hoy no voy a poder hacerlo todo vale evento me han dado algo que me han dado me han dado algo aquí en evento eco de las ruinas sube de nivel a cualquier caballero cinco veces pues mira que bien ahora pues esto estaría consigo una finalización individual perfecta vale chicos vamos a intentar lo imposible a ver si nos toca nuestro amigo a lloros de Sagitario pero me gustaría antes que comprar claro espérate como está la suerte hoy de esto el más afortunado curiosidad casi infinita no sé yo si esto influye en algo o no pero bueno vamos a probar voy a tirar estas seis cacas que creo que me van a dar algo para tirar tres eran no me toca ninguno nuevo mira que me falta algún que otro de estos de rango B pero no me toca vale creo que me han dado algo ¿no? donde ha sido ah no no me han dado nada aquí veis hay un sitio que me dan algo esto más experiencia tengo bastante para subir al caballero de Pisces a nivel 3 a ver ¿puedo? puedo 51 ahora estamos ya de camino al 60 para poder hacer luego el tema de de renacimiento lo que pasa es que tengo que conseguir libritos y subirlo a 4 estrellas eso es usar jodidillas pero bueno poco a poco vale dicho esto vamos al lío chicos vamos a comprar en la tienda las 11 tiradas que para eso el gasto he conseguido los 1000 diamantes toma ya 11 tiradas de las buenas y me siguen sobrando me sobran 32 diamantes que triste vale y antes de hacer las tiradas que las voy a dejar para el final vamos a seguir haciendo la historia principal vale ya en el último cuando vayamos a acabar el capítulo pues ya hacemos las tiradas vale chicos para que pues dejar la emoción hasta el final quedan 6 minutos de capítulo en teoría pero vamos a hacer esto para dejar la historia esta secundaria hecha hace algunos días Sun planea dirigirse a Capón para ayudar a Saori y regresar al santuario pero Jun se puso por medio la señorita Saori va a ir al santuario debemos regresar a Capón y reunirnos con todos un protector de las mareas y un espíritu de mármol que hacen aquí de repente Sun si quieres abandonar la isla de Andrómeda primero tienes que derrotarnos no que no quiero formar parte de una pelea tan absurda pero si me obliga siento que no tengo opción elección perdón os venga esta es la última secundaria ya lo siguiente sería la 9 que volveríamos ya lo que es la historia principal donde están seguimos lo que es las casas de santuarios las siguientes casas de los cambios de oro que seríamos será Géminis y la siguiente es cáncer creo si no recuerdo mal después creo que iba Virgo no recuerdo bien pero luego si era de poder vamos bien como podéis ver si os preguntáis a quien voy a cambiar por sella de Sagitario obviamente va a ser la sella para cambiar uno por otro ¿sabes? porque evitas que regrese al santuario alguien nos ha pedido hacerlo y no deseo ver a alguien con tanta tristeza como yo usé mi triturador para detener el avión ni siquiera se te ocurre irte si lo rompe de no se que me ha dado cuenta ¿cómo es posible? ¿verdad lo correcto? puf hiere los sentimientos de alguien en nombre de la justicia solo para que un grupo de personas sea feliz no permitiré que ocurra semejante disparate a quien hay que... a este que está aquí escondido ala esa voz eh, eh Shun ¿me conoces? vi lo que sucedió cuando estabas entrenando para la armadura de Andrómeda en ese momento no habías dudado en entregar tu vida para convertirte en un caballero estoy más que dispuesto a creerte que la señora el señor espíritu de piedra no me entero como y de eso hay algo que siempre me he preguntado y si me haces el favor de responderme quizás te ayude a romper esa roca la roca que se refiere es la del avión que está atrás ¿veis? que tiene como detrás del tío este que está en medio que hay como una piedra lila pues eso está como parando el avión ¿no? si no quitamos esa piedra pues el avión no puede despegar ¿cuál es la pregunta, tío? excelente muchas gracias entonces ¿cuál es tu pregunta? en realidad mi hermana normalmente no está tan no es tan terrible se ha vuelto así debido al sacrificio del señor espíritu de roca durante la tempestad el señor espíritu de roca utilizó toda su fuerza para lanzar romperrocas y salvó a un barco todos en el barco estaban a la salvo gracias a la protección del arrecife pero el señor espíritu de roca perdió la vida en el mar y no hubo tiempo ni siquiera de decirle adiós mira a este arrecife lo dejo él no me he atrevido a dárselo a ella tengo miedo de que se entristezca es posible que el señor espíritu de roca eligiese salvar a toda la gente en el bote a costa de dejar a la hermana atrás ¿crees que tomó la decisión correcta o no? ¿es posible que el hermano Yanlin eligiese salvar a toda la gente en el bote a costa de dejar a la hermana atrás? ¿crees que tomó la decisión correcta? hubiera hecho lo mismo si me hubiera pasado a mí e incluso si uno detiene a alguien a quien ama profundamente todavía hay cosas que uno debe hacer este mundo no está en paz siempre habrá justicia para defender y siempre habrá sacrificio y abandono no me gusta pelear aunque es mi obligación hacerlo ese es mi sacrificio pero si es posible me gustaría usar mi fuerza para salvar gente eso suena como lo que dijo el señor espíritu de roca entiendo gracias por tu respuesta permíteme ayudarte a liberarte de su coral primero ve en busca del protector de las mareas y consigue una caracola pero ten cuidado se parece mucho a mi hermana y puede que no sea tan amable madre mía que chapa me está soltando aquí disculpa ¿me prestas tu caracola un momento? te la daré si permaneces en la isla de Andrómeda tal como me deberías no puedo prometerlo debo seguir sus instrucciones a retenerlos aquí a golpes pues vale esto es completamente secundario esto no existe en la historia de verdad esto es un poco bastante me lo he inventado me lo he metido en el juego para rellenar y es una chapa bastante interesante vamos a una puta vida la va a meter de ahí venga vamos tengo que esperar hoy chicos vamos venga quedan dos murió y ya está toma ya fantástico la caracola y ahora quien se la damos a este otra vez toma la caracola lo tengo ¿qué debería hacer ahora? esta caracola es capaz de emitir ondas de sonido de una frecuencia especial y sus vibraciones pueden romper directamente el arrecife recuerda que el señor espíritu de roca me enseñó una melodía atacámosla y veamos si puedes deshacernos del arrecife de mi hermana toda la melodía ¿no? ¿cómo es posible si ha roto lo de atrás? Dios mío el arrecife que el señor espíritu de roca dejó atrás se desmorona con cada nota ah y hay un cristal radiante incrustado en el arrecife para nosotros el espíritu de mármol solo alguien profundamente enamorado puede crear semejante cristal aunque se llame una persona hay decisiones inevitables eso lo entiendo por favor devuélvele esta lanza le pertenece a ella madre mía que locura tontería más grande de esto es esto parece que me equivoqué no pensé que él se preocupaba por mí Sun entiendo tu elección está bien no te detendré pero por favor ayúdame a decirle a ella que es tan impactante como yo impaciente como yo perdón ¿detener a mi gente? ¿quién es? ¿pero qué? ah vale que es el boss ¿no? el caballero de plata este ala Jun venga madre mía maestro así que fue usted quien le pidió que me dejara quedar pero ¿por qué lo hizo? Sun no dejaré que participe en una batalla tan peligrosa mientras yo Jun siga viva no te permitiré dar un paso más o vale hemos entrenado juntos durante algún tiempo y aún así me detendrás es una orden del gran patriarca Sun ¿qué podría hacer el cinco caballeros de bronce por su cuenta? pues mucho no tienen oportunidad contra los caballeros de oro que no de qué están todos en condenados vas a morir va a ser que no 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 iré de ninguna manera muy bien entonces no se escatimaré esfuerzos para tenerte aquí ha dicho que no irá ¿sabes? en vez de iré de todas maneras ha dicho no no iré de todas maneras como diciendo vale me voy a quedar aquí y lo otro dice vale porque me voy a meter de hostias sin sentido eso está mal traducido vamos a ver venga Jun muere es para media vida casi ya está muerta juro mira como acuario congela que flipas ha evitado que nos ataque Jun y ya está que bueno ah dos oveadas me parecía bien rápido como era acuario mola acuario eso de que congela enemigo para que no te ataque eso viene muy bien Jun tiene lo del daño compartido no está nada bueno igualmente somos superiores que íbamos a ganar sin problemas no está saliendo el arma bueno justo vamos a hacer las tiradas ahora a ver si tenemos suerte hoy no salto caballero de oro y si no pues nada no creo que salga la verdad pero bueno intentaremos ala te gané lo completado Jun todavía no lo entiendes no quiero que mueras si un hombre ve el rostro de una caballero ella tendrá dos opciones matarlo no moverse de él me ha quitado la máscara Jun te irás incluso después de esto lo siento Jun entiendo tus sentimientos pero tengo que alcanzar a Athena solo tenemos una vida y usaré la mía para hacer lo correcto Jun volver a sano y salvo al del santuario Jun piensa para ella ¿no? Jun de verdad volver a sano y salvo esa persona está en el santuario es muy probable que derrotarla te cueste caro se refiere a Pisces creo de hecho casi que lo mata vamos vale hemos acabado bien vale pues ya podemos volver a la historia principal creo pues eran cuatro historias secundarias ¿no? 8-4 recompensa 20 diamantazos sí la principal mañana seguiremos con la principal chicos tenemos a la casa de de Géminis y a la casa de cáncer creo bueno si es de dos en dos que no lo sé a lo mejor sale es más larga me han dado algo aquí que el maestro que me has dado un cofre que tiene el cofre vale parece muy bien ¿sube este nivel? no y me han dado un logro que es de la historia el 8-4 que está aquí como podéis ver completa de historia secundaria el 8-4 que es experiencia y ya está bien ah chicos vamos al lío vale como decía vamos al lío ay dios hoy acaba esto mañana día 30 se acaba y pondrán a otro caballero que no sé quién será el siguiente pero bueno vamos a probar suerte donde está la de estos sagitarios está por abajo ahí está sagitario aquí las tiramos de una en una en vez de las 10 vamos a tirar de una en una va venga que así hacemos esto más en plan más intrigante ponemos el pechito como siempre y vamos allá de una en una voy a tirar las 11 de una en una chicos a ver primer intento cruzamos los dedos tocamos madera a ver si hay suerte y nos toca el caballero de oro este o bueno cualquier otro que no tengamos repetido por supuesto pero principalmente me gustaría que me tocara este porque es el que está allá o doco o doco ojala me toque doco me vendría genial en el equipo quitaría a sirio y metería doco de cabeza venga cruzamos los dedos con más madera y por favor por favor primer intento a ver a ver vamos a quitario se ha ido muy a la izquierda a donde va pistis no eso es el delfín a mí del delfín no sé si creo que este es nuevo y un fragmento de este señor es nuevo este ah no no es nuevo lo tengo pues yo no hubiera salido aquí o no no sé si lo tengo o no la verdad es que no sé si es nuevo venga lo intentamos de nuevo sagitario otra vez al pechito siempre me gusta tirar al pechito ya sabéis ahí es donde nos tocó el caballero venga segundo intento de 11 ay dios que toque por favor dime que sí vamos sagitario vamos se va para la izquierda para hacia abajo y donde va a ver a ver eso puede ser géminis mmm si bueno el dragón negro vale ese ya lo teníamos así que caca repetimos ay dios venga pechito pechito venga siguiente intento el tercero ay dios que toque tío que toque vamos sagitario vamos vamos sagitario se va no hacia abajo a donde va a donde va otra vez puede ser géminis no comandante de santuario pues nada te lo teníamos ya rango B me cago en venga pechito cuarto intento ay dios ay dios vamos tío se va un pa' arriba ahora a donde se va se ha ido cuenca ¿no? a ese es yoga ¿veis? se había de venir vale porque es el cisne la constelación del cisne es yoga vale repetimos quedan siete intentos eh poco a poco voy a tirar la cabeza aquí en la cara a ver si en la cara tenemos más suerte venga sagitario tío venga venga se va para uy 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 se ha ido para allá pero no ¿y quién es? perros de caza ese no va a tocar no va a tocar de oro ni de coña ya lo tenemos me llegan tonterías esto ya lo teníamos nos repetimos en la cara otra vez a ver si suerte venga va me quedan seis intentos venga tío vamos a quitar yo vamos se va hacia la derecha va hacia abajo uh se ha ido muy lejos este ¿dónde ha ido? otra vez puede ser Géminis a ver si toca Géminis uy otra vez es el dragón tío puede tocar sagar el Géminis ahí creo creo venga va tío aquí en el sobaco a ver si en el sobaco toca cinco intentos ay Dios venga tío venga sagitario porfa porfa se va para sagitario va hacia abajo no se ha ido hacia arriba otra vez perro de caza ¿no? se ha ido perro de caza ¿que sí? ¿veis? que agüe puto perro de caza como te odio toca el mismo dos veces tío ¿no te voy a tocar otro o qué? si lo pongo en la punta de la flecha aquí a ver si hay suerte ahí estaba la punta más o menos ¿no? espera espera justo en la punta venga va quedan cuatro intentos venga sagitario venga sagitario se va hacia arriba otra vez perro de cazas ¿no? tío todo va a pintarle ah no oh ¿y ese? ah vale el tío de la flecha está de mierda tío he visto la flecha y digo sagitario pero no no tiene nada que ver venga vale pues me quedan tres intentos voy a poner el pechote que siempre hemos tenido suerte en el pechote ay dios venga tercer int bueno antepenúltimo intento sagitario tío porfa porfa se va para abajo se va otra vez a la rueda esta ¿no? sí puede ser de saga de Géminis no bueno Jango creo que este no lo teníamos ¿puede ser? o sí sí lo teníamos sí sí porque no me ha desbloqueado nada dos intentos venga va pechote otra vez venga tío porfa 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 dime que sí dime que sí venga sagitario venga sagitario se va para sagitario no se va para arriba a la izquierda que es oh puede ser Mude Aries Mude Aries oh Kiki me cago la leche se ha ido a la cabra que se ha ido a Mude Aries caballero de oro también por un momento pensé que era Mude Aries tío que poco ha faltado me cago la leche salió Kiki y la última chicos bueno es normal que nos toque ya digo porque nos tocó el otro día uno nos va a tocar otro ahí del tirón porque sí así que no creo pero lo voy a intentar una vez más venga tío crucemos los dedos toquemos madera venga chicos rezamos todos juntos un caballero de oro aunque no sea el de sagitario pero un caballero de oro tío que no sea repetido por supuesto pero un caballero de oro se ha ido para sagitario ha pasado por debajo ha pasado justo por debajo aquí está sagitario ha pasado el esto por aquí abajo así para allá tío para el lobo que cabrón pensaba que lo conseguía digo se va para sagitario pero no bueno es normal ya digo el otro día nos tocó un caballero de oro no nos va a tocar otro así porque sí en 10 tiradas bueno en 11 corrijo cuando hicimos 70 y tantas para conseguir a uno de hecho llevamos pues 11 invocada 11 o 12 llevamos 12 12 tiradas hicimos 70 y tantas para que nos tocara uno de oro imagínate bueno pues ya obviamente a sagitario no podemos conseguirlo intentaremos en el siguiente caballero que salga que a lo mejor pasa igual que el otro día que tiramos a este tío y salió el acuario a lo mejor lo va a poner en acuario tira un acuario y sale este yo que sé como poder puede pasar que pase ya es otra cosa vale pues poco más vamos a dejar aquí diría yo ya que no puedo hacer nada voy a gastar otra vez toda energía en hacer las cosas que tengo pendientes como siempre para conseguir más diamantes y en conseguir experiencia vale para chetar del todo ya tanto a acuarios como a pistis que va a estar todo en energía que es que me interesa enormemente y poco más chicos es que ya no puedo hacer más por desgracia acumular otros mil diamantes que va a costar unos cuantos días supongo ah por cierto por si os preguntáis donde saque todos los diamantes es de aquí vale aquí venimos a que sala de entrenamiento y aquí en arena vale aquí veis la sala de entrenamiento de élite pues hice casi todas las casas veis que está todo hecho me quedan dos o tres porque no tengo cojones de sacarlo esta primera una esta dos y la última tres vale que son un total de 90 diamantes cada una de estas son 30 diamantes por eso tenía hoy casi los mil porque hice todo esto ayer pero hay tres de estas tres que se me están resistiendo bastante a ver si las consigo son cosas hechas ya viste como va te dan unos personajes y tienes que hacer una serie de movimientos para que te la pases que no es que sea complicado lo que pasa que bueno es jodidillo a su manera tienes que dar con la elección correcta digamos para poder pasártela vale pues dicho esto vamos a dejar aquí chicos y en el siguiente capítulo pues seguimos dándole caña seguiremos avanzando en la historia principal ya por fin vamos a ver las siguientes casas de los caballos de oro vamos a ver al caballero de Géminis y vamos a ver a Cáncer supongo que veremos esos dos mínimo y poco más así ven archiclachos se les pide este capítulo no me acuerdo que sea como si os ha gustado podéis compartir y suscribiros el siguiente capítulo pues continuamos con darle caña hasta el próximo adiós chicos